Más de 5.000 atletas que visitan el país y lo que significa eso en términos deportivos, lo que significa eso en términos de competitividad, que los atletas tengan la posibilidad de competir en su país con el respaldo de su pueblo y asegurar que Nicaragua tenga el éxito deportivo que esperamos, también es un esfuerzo de mostrar al país a Centroamérica, mostrar al país hacia el mundo, o sea, después de 70 años de esfuerzo, es la primera vez que estamos haciendo los gozos en Nicaragua, eso dice mucho de cómo ha avanzado el país, de cómo se desarrolla, de las condiciones de seguridad, los gozos dominicanos son una vitrina para Centroamérica y para el mundo, vamos a tener seguramente los menos de 25.000 turistas viviendo en Nicaragua, que son familiares de los atletas o aficionados de los distintos deportes de los atletas, eso también significa un motor económico importante, para nuestra economía local, que es la oportunidad principal si es que tenemos demostrarles que somos capaces de Nicaragüenza y lo que estamos haciendo en este país, un país donde se requiere tranquilidad, paz, que tiene mucha concordia, y bueno, que por qué no decirlo, esperamos que nuestros atletas tengan un desarrollo muy importante, no hay una infraestructura para los Juegos en cierto, una infraestructura para el deporte general, supera los 70 años. Metro, el diario más grande de Managua.